Odiñas bellas, odiñas bellas, odiñas bellas, odiñas bellas Buenas noches, boas noches desde Galicia Mi nombre es José Ramón Galloso y en nombre de mis compañeros de Televisión de Galicia Queremos cantarle los 40 a Televisión Española Nuestros maestros cumplieron ahora 40 años Nuestros maestros cumplieron ahora 40 años Televisión de Galicia os desea un buen cumpleaños Desde Galicia os decimos felicidades hermanos Poliñas veñe, poliñas veñe, poliñas veñe que va Poliñas veñe, poliñas veñe, poliñas veñe que va Poliñas veñe, poliñas veñe que va ¡No te vayas ríos en Cheira!